Hola chicas, buenos días. Bueno, nosotros ahorita nos estamos yendo a Nagoya, que es para la renovación de pasaportes. Y ahorita son como las 9, creo, 9 y poco me imagino. Ya hay poco, entonces tenemos que la cita tenemos a las 10. Así que nosotros nos vamos casi casi en camino. Y estoy yendo también con mi mamá para renovar el pasaporte, ya saben cómo son esos papeleos. Así que bueno, ya nos vemos por allá chicas porque el camino es un poco largo. Ok, pues está para todo el rato, pero nada. Hola, 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 hola. Antes era el consulado de Perú. Está vacío, ven. Antes era diferente, pero ahora ya hay poca gente. Para poder irnos a Estados Unidos. Ahí estamos, ¿ves? Estamos esperando nada más para terminar de sacar el DNI al André, porque DNI era lo que no tenía. Tenía pasaporte, pero no DNI. Ya hemos sacado eso. América estuvo, América estuvo. Y ahorita nos van a tomar las fotos para los pasaportes nuevos. Apenas para La Habana. Y nos vamos a La Habana. No, no vamos a la mierda. Ahí están mis hijos, ven que están ahí otra vez. Lo bueno que es para niños acá, pero ya se imaginan todo el escándalo que hacen. Hemos venido a comer. Ah, ahí están son chifitas. Está la ola con la chacha. Esta es la ñe. Esta es la ñe. Mi suegra. Y tilla. Vamos a comer, les son un terrible chaufita. ¿Ves? ¿Esto qué va a comer? ¿La quesaba? Ese es el que tiene huevo, ¿no? Tiene huevo batido. Sí. No, no, no. Tiene que dar la explicación, pues. ¿Cómo que? Este es de acá. Es ese, mire, señor. Este es flamado. Ese es rico, eh. Viene con fideo. Fideo... Ah, ¿tú te pides con seto? Está con... ¿Arroz solo? ¿Blanco? ¿Cali arroz? ¿Blanco? Acá sí. ¿Tiene que ese arroz, hija? No, está conmigo. Sí, 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 se ha pedido. Está conmigo. Claro. Vamos a esperar que venga la bajada para romper. Ahí está. La bajada está bien. Aja mía. Pa, yo como esto. Gracias, si te ha que se come los... ...millosas. Y el André está que toma la sopa. Aja se tiene su comida. Le puedo decir que al André le diera un poquito. Ese camarón está aquí que me dice... ¡Cómeme, Juan! Tenemos que tomar desayuno, juez. Sí, pues. Acá está Leimy con su... ...lamen. Está mucho. Este es mío, mi ramen. Y un poquito de chaja. André tiene su chaufa y sus sopitas. Aja tiene su chaufa, su sopita. Paola tiene sus dulces. Y acá la que ha pedido más es la tilla, ve. Pollo. Te va a ayudar, eh. Ahí está la abuelita también. Van a ir caminando ya. El carro no va a aguantar peso. Es su cara la tilla. Estamos saliendo. Estamos regresando ya al carro. Yo regresé al restaurante. Porque me dio la cámara. En la mesa. Yo he ido y he regresado. Y la cámara sigue en el mismo sitio. Y aquí nos vamos a... Sí, yo me quedo... A que mi señora quiere comprarse unas zapatillas. Ahí la llevo. Y después me subo a mi casa. Esto es escandaloso. Como hacen voy, eh. Yo no sé. Se va a quedar atrascado. Se va a quedar... Dios mío. Vamos al B. Al B. Al B3, ¿no? Ahí dice ahí B3. Nos está mandando al B3. ¿Piso 3? Sí. Tres pisos más abajo. ¡Wow! ¡Un co! ¡Oh, my God! ¡Ah! Las personas. Ahorita nos estamos atracados. Están muy pesados todos, dice. Ahorita a la salida nos van a mandar a dieta. Otra beba seco. ¿Y será que en esa zona donde yo vivo será esto subterráneo? Porque años de aquí... ¿Qué será? ¿No? ¿No? ¿Y andas? ¿Cuál es? Allá en el colegio, pues. Allá por donde está... Por donde está el... El Atsumi, pues. Por ahí. Por el caminito. ¿Ya, pues? ¿Eso va a ser el colegio, pues? Pero deben de estar haciendo subterráneo. ¿Ya hacen, pues? Porque en realidad se están demorando un montón. ¿Has visto cuánto tiempo ya? Ese es el nuevo colegio de Kosakai, es secundaria. Es que están que... Es que están que arreglan todo el Kosakai. Es que aparte de todo, aparte de todo, los colegios son zonas de refugio, pues. Y seguro lo están preparando bien, ¿no? Por cualquier emergencia. Dos casas en un de... ¿Ya están remoladas? ¿Aquí están remoladas? ¿Aquí están remoladas? ¿Y la mamá pagar a esa persona? ¿La mamá pagar a esa persona? Claro, pues. Es por eso. Tienen que pagarle a esa persona. Me imagino que ya son casas propias. ¿Ya, mamá? Esas compran su casa, pues. Compran sus casas y ya está. Bueno, chicas. Ya llegamos. ¿Dónde está? Ah, se está grabando. Yo no voy a ir. Bueno, ya salimos de... Voy a prender a luz un poquito para que me vean, porque como soy negro no me ven, ¿no? Pero ahí puede que me ven. Salimos de hacer los pasaportes, porque queremos ver si el otro año, no sé si el otro año o cuando se fue a irnos a Perú, ¿no? Ahí viene lavando el choclito. Ahí viene tilín. Tilín con la tilina. Vienen todos los tilines. Ahí está la familia tilín. Bueno, ahorita he venido un rato a comprar a la tienda, porque voy a comprar unas alitas para comer con Paola más tarde, que nos ha antojado tomarnos unos, unos cuatelitos. Y vamos a comprar unas alitas preparadas. Cuando tomamos, siempre picamos algo. O sea, mi alcoholcito. He venido solo, porque la pala se queda arreglando la taza. He venido solo. Hasta ahora sale la gente chambea, pero así salen. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. Es esponja, pero está limpiecito. A ver, a ver, vamos a buscar las Alex. A comprar las Alex y acabo de comprar huevo, también está barato. Dos paquetitos de huevo, está bien. ¿Qué más? Este supa se llama, ese, antes se llamaba apita. Acá está más alita, eh. Acá está más barato y vienen bastantes. Ya me llevo tres paquetes. Voy a comprar las hamburguesas a mis hijos, pero les gusta esta de aquí. Acá vienen tres, seis. Y su pizza para mañana, para que se hagan al colegio. Ahí está, su pizza. Lo bueno, acá la carne, esta que es ilegal. También ese pedazo de carne que estoy enfocando ahí. No sé si logran ver el precio. Está, ese peso. 1.328 yenes. Mírense a 13 dólares. Ese pedazo de carne. No sé cómo estaré en otro país, pero acá tampoco no es caro, ¿no? Es argentino no es caro, no es mucha plata. Ahora voy a la búsqueda de unos chujáis. Ese pedazo de chujáis. Aquí todo hay chujas. Harto de chujáis ahí, ¿verdad? Antes tomábamos esta cerveza nosotros, pero... Este hace frío para tomar esa cerveza ahorita. Este es el que yo tengo con Paola Voy a comprarte Ahí me atiende Ahí me atiende y acá esta maquinita para pagar Me ha salido Cuatro mil trescientos Me ha salido como cuarenta y cinco Cuarenta y cinco dólares más o menos Este poquito que he comprado Ya estoy regresando a viajar todavía Ahí nos va a tope Así acabamos hoy Buenos días, buenos días Aquí estoy en Hoy me levanté temprano Ya mis hijos al colegio Y he salido temprano porque Ya me llegó mi USA Que yo estaba renovando Y estaba demorando un poco Ya no podía conseguir trabajo Por lo que no tenía la visa Estaba con aplicativo En el documento Te pongo un sello Que estás en espera de la visa Y mientras tanto no puedes trabajar Pero ahora ya estoy aquí Y me he venido acá Esta es una empresa Donde consiguen trabajo Se llama Hama Fuji Ahí voy a ir un rato a llenar ficha Porque un encargado Me ha dicho que venga Que tiene trabajo Vamos a ver pues si pinta Si pinta piola Pero me pongo a estandearle una vez Más hasta Aquí no sé si Puedo firmar adentro Solo lo voy a firmar hasta la puerta Ya si firma adentro Firmo caleta Para que no me vean Estos son los vidrios con los panchos Ya salía de la De la imprentera Acá los brasileños Le llaman imprentera A la A la contratista Yo normalmente Yo en Perú Nunca he usado esto Pero le dicen contratista Es aquí Yo aquí le digo contratista Ya este He llenado ficha He llenado ficha Y este Posiblemente No posiblemente No me han dicho que el lunes Me van a llamar para ir a hacer la entrevista A la fábrica Una vez que hago la entrevista Ahí en la fábrica Es en si ya así Entro a trabajar Y entraría el día martes O día miércoles O sea de repente De aquí la otra semana Ya comienzo a trabajar Si Dios quiere Bueno nos vemos Vamos aquí Con salserín Con mucho suel Me estoy yendo ahorita A comprar Unas carnes Que Paola me he dicho Que compre Para echarle la ensalada Para tu voy a imprenar lente Pronto Voy a comprar carne Con el supa Que está aquí nomás Carne y huevo Me he mandado a comprar Está bonito el día Y yo estoy con Estoy con short Y con polo Me voy lateando Nomás un rato Compraré la carne Estoy en el supa Casi llegando Vamos a ver Que barato Él me dijo Que compre La carne Huevo Y huevo Y cebolla china Me dijo No estaba cebollita china No queda bien Porque la vez pasada Me equivoqué Y compre Otra cosa Que no era cebollita china Aquí vende la verdura Bien barata Bueno Mira una colchila 110 yenes Como siempre Pero yo voy a comprar El lele Ah Se lo hacen A menos Aquí Voy a comprar Este de aquí Voy a comprar El lele Que es más grande Pero Nice Y seguimos Aquí Esa música Me cuelga La firme Se acotararán Tararán Esta de acá Me mandó a comprar Pero Me dijo Que compre La roja La roja Es la de res Este es de tanto Esta de acá Debe ser Si pese Esta Porque esta No creo que sea De tanto Esta carne Para meterle La ensalada Acá Acá También hay Ve Está más cara Su Maio Va a comprar De eso No compro La barata No me pasa Nada Con la cara Acá También hay Ve Este Este Peste De un chancho Voy a comprar la chila, la carne, y voy a comprar otro huevo tuve un sueñazo hoy día yo MSU, este es de oferta, este es de pescado este pescado es rico, pero la vez pasada compré uno y tenía gracia y no me gustó tenía la gracia del pescado y no me gustó, y luego boté unos cuantos porque estaba feo fuga, apagada